Te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo y no olvides darle la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. El Tribunal Supremo de Venezuela ordenó la captura del opositor Leopoldo López, alojado en la Embajada de España, tras conseguir salir esta semana de un arresto domiciliario con la ayuda de funcionarios de la Policía de Inteligencia, en un comunicado emitido por el Tribunal Venezolano, detalló que revocó la medida de detención domiciliaria al líder opositor por violar la enmienda cuando fue liberado gracias al indulto presidencial ordenado por el autoproclamado presidente Juan Guaidó. En vista de lo señalado, el juzgado en su decisión libra orden de aprehensión dirigida al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en contra del ciudadano Leopoldo López, da a conocer el comunicado oficial. El tribunal añade que Leopoldo López debe continuar cumpliendo su pena de 13 años de prisión, de los cuales ha cumplido 5 años, 2 meses y 12 días, en el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde. Es un hecho público, notorio y comunicacional la violación por parte de Leopoldo López de la medida de detención domiciliaria. Al aparecer y declarar en medios de comunicación masivos, concluye el comunicado. López cumplía una orden de arresto domiciliario desde hace dos años. Tras el alzamiento militar del martes, el opositor dijo a la prensa que fue liberado por militares y policías rebeldes. El opositor venezolano Leopoldo López y su familia se encuentran en la residencia de la Embajada de España en Venezuela y no han solicitado asilo político, según información de fuentes del ejecutivo español. No olvides suscribirte a nuestro canal La Política en el Mundo.